Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia, íbamos a la misma prepa Yo siempre vi una lacra y tú eras el cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo fuego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Mientras tanto cuídate doubtful También nos habremos depertar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo No hagas nada malo que no hiciera yo No hagas nada malo que no hiciera yo